esta es otra parte de la sanders geysers es donde termina el agua ese que esta aqui hace rato fue el que filmé que salio bastante alto ahorita nos vamos a ir para allá a ver si nos toca verlo hacer eso otra vez esta bien bonito aqui le vamos a seguir caminando no los dejan por ejemplo pasar o brincar porque supuestamente puedes quemarte el agua que hay pero miren nada mas que preciosa agua esta es una hermosura muy bonita ahí estan unos chiquitos vamos a ver esos chiquitos ahorita a ver como estan una para allá a ver si los veo y esto es bueno para caminar mucho ejercicio mucho ejercicio no 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 no